mi gente, Coqui Trading PR en la casa, Nardo que paso ahí, que paso ahí que paso ahí los vitales están, ya tu sabes, necesito vida, necesito lunes, lunes suero, suero, suero antes, Nardo, te voy a hablar claro antes yo quería que fuera viernes, ya tu sabes, para el jangueo, saliera ya tu sabes, pero Nael, ya realmente ahora quieren crecer a lunes, los lunes los odiaban dime que tu no pones ni alarma los lunes ya a las 5 de la mañana eso es automático Nael, ya tu sabes ay, 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 pero vamos a aprovechar esta oportunidad Nardo, porque quiero enviarle un saludo a mi gente de Bayamón allá, Cortijo, Irrealtam de la calle 41 la calle 6 saludos y yo quiero enviarle seguro también, aprovecho a mi familia allá en Río Grande, en altura de Río Grande y en San Juan, en la segunda extensión de Country Club allá, toda mi gente cancha cañona y ya tu sabes, estamos activos aquí envío un saludo de corazón desde Florida en la casa, Nael, ya tu sabes los bolicos activados con Cocri Trading PR dale like, suscríbete comparte y espero que este video ahora te guste, porque realmente vamos a traer algo importante, porque mira, tengo la gente Nardo, que está ahí, 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 ahí pregunta y pregunta pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más sí, sí, ya tu sabes que tú traes ahí, Nael habla claro que tú traes algo pero no, Nardo este hoy, hoy Nardo hoy se nos fue una ya se nos fue una de los pennies ya subió se nos fue viste ya viste no me diga no me diga que es el subpenny al penny chico explícale otra vez subpenny 0, 0, 0, 1 menos de un chavito Nardo estaba este stock eso es fracción eso es abajo eso está en el piso Nael y no me digas que en cuánto está ahora mira Nardo como si decimos no que tú y lo digamos vamos a enseñárselo vamos a enseñárselo para que ah pues dale, dale porque nos gusta siempre hablar con con evidencia chicos, porque así ellos pueden ver que no estamos este ah no, que ellos dijeron no, no, no esto no es que Nardo y Nael digan es que aquí está mira Nardo aquí tenemos mira para allá 5, casi 5 dólares Nael Humboldt S&P Tesoro Enterprise en la casa mira eso Nael en noviembre ay pero voy a darle más para atrás mira, mira, mira mira, mira ve no miente ok mira para bregar ahí un punto 0, 0, 12 eso es menos de un chavito mi gente octubre 23 y aquí estamos hoy en febrero febrero 26 20 con una explica con una con una pequeña inversión con una pequeña inversión ya tú saldaste tu casa saldaste tu carro o sea no tienes ni que poner mil dólares y esperar seis meses Nael y ya saldaste ya millonario multimillonario puede ser así que realmente Nael más claro no canto un gallo más claro no canto un gallo Dile la importancia de los shares aquí ya que ahora está casi en cinco pesos ya no puedes meterle la misma cantidad de shares ya no así sean cien mil shares cien mil doscientos mil shares ¿Cuánto te sale ahora a comprar todo esa cantidad de cinco pesos el share Nael y para qué para que suba doscientos si sube entiende entonces ¿Cuánto te va a tardar? Diez años una década Nael hombre no Nael no Nael no la gente tiene que aprender mediante los pennies entiendes ahora mismo hasta el Kramer está hablando de pennies brother o tú no sabías es verdad es verdad es verdad yo no podía que pedir brother hablando de pennies así es es que bueno ya brother de verdad que nosotros no podemos decir más nada ya está así que yo quiero dejarles saber algo claro mi gente Nael porque realmente esta inversión realmente no es invertir así porque sí se acabó esto es taxis y vamos a tocar un temita de los taxis ahora Nael excelente excelente buen tema buen tema ¿Tienes algo ahí que decir ahí a lo que yo comparto no 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 ya de verdad que estoy de luto porque ese stock a mí me encantaba pero ya tenemos que dejarla ir porque hay que darle espacio ahora a lo que viene Naldo a lo que viene ah pues ahí estamos Nael mira ahí viene se ve ahí perfecto nice Nael bueno Nael rapidito vamos a entrar ahí rapidito en materia así que estos son los tax brackets del 2021 la gente tiene que entender Nael que cuando tú compras stocks ¿verdad? son assets ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas cuando estaba en la universidad ¿verdad? que te hablaban de activo o pasivo pues el asset es un activo Nael y el liability es un pasivo hoy en día Nael todo el mundo lo que la gente invierte es en liabilities en pasivo en pasivo cosas que no tienen valor Nael ¿sabes? que si tenis que si teléfono Nael hasta el mismo carro pierde valor Nael deprecia 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 esa es la palabra Nael chicos o sea deja de estar invirtiendo ya en cosas que no que no que no que no bajo el valor ¿entiendes? los stocks es una cosa que bajo el valor ¿entiendes? real estate comprar una casa ¿sabes? esas son cosas que van a dar valor tú tienes que invertir en los assets no puedes invertir en liability Nael porque entonces nunca vas a salir del hoyo así de sencillo ¿entiendes? entonces cuando tú estás invirtiendo ¿verdad? tú tienes que tener en cuenta mi gente lo que lo que es un short term o un corto tiempo o un long term investor para darlo en arroba bichuela Nael en arroba bichuela cuando tú tienes o cuando tú aguantas un stock más de un año o menos de un año los taxes son diferentes y lo que yo quiero que entiendan y vean rapidito aquí es que si tú eres soltero si eres casado y haces los taxes juntos o separados tienes que tienes que pagarlo ¿entiendes? así de sencillo Nael si tú ¿verdad? aguantas el stock más de un año pues los taxes son menos si tú no aguantas el stock y lo haces en menos tiempo eso es lo que llaman a corto tiempo un short term capital gain y son otros taxes y son mucho más altos y la gente no sabe eso no es comprar y venderlo así porque no tú tienes que analizar y por eso nosotros estamos aquí para enseñarlo ¿entiendes? y rapidito Nael podemos hacer otro más fuerte para que la gente ¿verdad? entiendan los que quieran comenten si quieren email coquitradingpr arroba gmail.com y nosotros le contestamos todas las preguntas así que Nael este es el touch bracket sencillo de un single una persona ¿verdad? que es solo pues aquí tú puedes ver que depende de tu income hasta 10 mil dólares un 10% ¿verdad? y sigue subiendo hasta si tú ¿verdad? vendiste vendiste un stock como el TSMP en el subpenny y te vendiste más de medio millón de dólares en menos de un año pues son 37% ¿entiendes? que te van a sacar los pagos con gusto los pagos con gusto exacto pero la gente tiene que educarse Nael tiene que educarse porque si tú te pones a gastar el dinero ahí ¿entiendes? tienes que sacar para los taxes tienes que pagar los taxes exacto este bien Nael mira aquí está cuando eres casado y hacen los taxes juntos ok joint cuando lo hacen juntos y aquí lo pueden ver ahí rapidito lo mismo el número cambia y aquí Nael podemos ver otro y seguimos bajando aquí con diferentes brackets con diferentes brackets como hablé si eres soltero si eres casado o haces los taxes separados o juntos todo eso por eso es que la gente tiene que orientarse Nael y entonces pues básicamente esto es bien importante de verdad esto es una pregunta que la gente hace mera cuántas las planillas se va a llevar de una forma 1099 al fin de año y esta es la lo que encontré lo más lo más update o lo más que verdad que está ahora mismo para el día formación al día exacto ahí lo pueden ver entrar y ver a lo que le aplique cada uno pues básicamente es eso y aquí esta tablita con este término esta es la del long term cuando tú aguantas el stock más de un año más de un año básicamente cuando tú aguantas el stock más de un año eso es millonario pero en vez de un 37 20% así que eso eso es la que hay un poquito ahí eso de verdad que esa información está chévere de verdad así que hazlo eso de verdad que quedó bien quedó bien que bueno que bueno esa es la idea que aquí todo el mundo aprenda viente y ya tú sabes mi gente educar educación sí exacto comentario y pregúntes lo que sea y los temitas eso lo van a estar y quise traducirse porque de verdad tengo tanta gente ahí ahí señores no es invertir por invertir usted tiene que educarse primero y saber para que usted pueda hacer las cosas bien exactamente así que no mi gente de verdad que nuevamente Narlo acuérdense que nosotros no somos asesores esto es nuestra opinión y estamos tratando de ayudar a la gente para que puedan este empezar hacia adelante Narlo y por favor compartan share like y subscribe importante ok y a la campanita para que así le lleguen notificaciones cuando haya un video nuevo automáticamente Ana así es mismo y el tema que quieren que hablemos de algún tema o algo específico seguro que sí ahí sin miedo exacto mi gente así que estamos y hasta la próxima ¿verdad? seguro que sí vital 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 no 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 no